Solo la superación de los 9.853 puntos pondría a punto y final a la corrección que vive actualmente el IBEX 35. José María Rodríguez, analista de Bolsamania.com, lo tiene claro. La superación de este nivel de precio abriría las puertas a un ataque hacia los máximos anuales. Ya saben, los 10.064 puntos y sí, todo parece indicar que se hará este año. Pero ¿qué va a pasar en 2014? Los analistas de ahorro corporación financiera dicen que la próxima parada del IBEX 35 es la siguiente. Crecimiento de beneficios y revisiones al alza tras la normalización de los riesgos. Dicen estos expertos que de cumplirse su objetivo más altista, el IBEX 35 podría cerrar 2014 en el entorno de los 12.031 puntos. Su mayor apuesta para el año que viene es el sector financiero. El bancario, dicen estos expertos, que confían plenamente en el binomio rentabilidad y solvencia. Y además señalan que los bancos que más han sufrido, los que más problemas han tenido con la calidad de sus activos, Banco Sabadell, Banco Popular y CaixaBank, serán los que más se beneficien de la recuperación económica. Por eso esas dos primeras entidades están en su cartera de valores recomendados, que tienen un potencial alcista del 20% y se unen a ellos junto a CAF, Miguel y Costas, OHL, Repsol y también Telefónica. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.